Música Sabes vida mía porque lloro Porque te quiero, porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Música Paso las horas, paso los días, paso los años Sufriendo a solas, chatita mía, tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa tú me haces soñar Música Paso las horas, paso los días, paso los años Sufriendo a solas, chatita mía, tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Música 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 Música